La confusión de niveles de la que habla el curso de milagros es creer que estás en un nivel donde realmente perteneces a otro. Nuestro nivel real es el metafísico, nuestro nivel ilusorio es el físico y como en el físico están los cuerpos, los cuerpos están en un nivel ilusorio pero nosotros no estamos allí. Así que el curso de milagros trabaja estos dos niveles constantemente en las prácticas, en la teoría, en todo momento. Así, de volón, ping pong, ahí está la teoría. Ahora nos vamos a los ejercicios y todos los ejercicios, los 365 ejercicios te van a estar por supuesto hablando sobre cómo poner en práctica todo esto. Iris Marca Mancho dice, ahora Mos, lo que no ves como el odio tampoco existe, ¿no? Exactamente, de hecho todo lo que ves, todo lo que tus ojitos hermosos de color verde, azul, rojo, gris, no sé de qué color tengan los ojos. Pero todo lo que tú identificas que ven tus ojos, todo, absolutamente todo, eso que ves no existe. Si tienes un microscopio y te pones a ver a los ácaros, tampoco existe. Si tomas un telescopio y te pones a apuntar hacia las estrellas y de pronto ves a Alpha Centauri ahí brillando, tampoco existe. Todo lo que tenga que ver con un aspecto sensorial, no existe, no existe. Solo existe el nivel mental, solo la mente existe.